Gente, en este vídeo vamos a hablar de las declaraciones de Samuel Leto sobre Leo Messi y Sergio Ramos. Vamos a ver cómo precisamente el crack de Rosario, Leo Messi, ha vuelto a hacer historia, en este caso con su selección. Vamos a ver también el trueque del que se está hablando entre un jugador del Barça y un crack de la Premier y qué es lo que va a hacer Laporta con el crédito de 525 millones de Goldman Sachs. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. A que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver qué es lo que ha dicho un ex azulgrana, en este caso Samuel Leto, sobre el futuro de Leo Messi y de Sergio Ramos. Durante una entrevista concedida al diario ASS, el que fuera jugador del Barça, ha aludido al aún incierto futuro del argentino Leo Messi y dijo lo siguiente, Sé que Messi ama al Barcelona, que no tiene problemas y que no es cuestión de dinero, lo único es el proyecto, que tiene que ser fiable y sé que Joan lo está haciendo. Tiene que disfrutar del tiempo que le queda, el fútbol se lo debe, no solo el Barça, él siempre nos da. Tiene que disfrutar y ganar títulos, Messi es dios y cuando tienes un dios, solo lo tienes que admirar. Así lo dijo Leto, por otro lado, el camerunés ha reconocido que estaría encantado de ver a Sergio Ramos con la elástica del Paris Saint Germain, conjunto del que se ha declarado seguidor y agregó lo siguiente, ojalá que Sergio se venga al Paris Saint Germain. Si yo pudiera ficharle para el Barça, le iba a fichar, si viniera al PSG, estaré feliz y sé que nos ayudaría a conseguir la Champions que tanto nos está costando. Por tanto chicos, esto es lo que ha dicho Samuel Eto'o, vamos a hablar ahora precisamente de Leo Messi y es que ayer de nuevo volvió a hacer historia. Mientras en Barcelona empiezan a sonar fuerte las voces que piden la pronta renovación de Leo Messi, el 10 está plenamente concentrado en su campaña actual, que es la de conquistar de una vez por todas la Copa América, que tanto se le resiste con la camiseta albiceleste, la pulga que hizo historia al igualar el número de internacionalidades de su compatriota Javier Maserano, volvió a contribuir a que los de Scaloni batieran a su rival por 1-0, en este caso Paraguay, como ya hicieron hace unos días frente al Uruguay de Luis Suárez. Aunque Argentina sigue algo falta de producción goleadora, el 1-0 del Papu Gómez fue suficiente y vale la clasificación a los cuartos de final del torneo, manteniéndole albiceleste una gran consistencia atrás que le ha permitido no encajar goles en ninguno de los dos partidos disputados hasta la fecha. Volviendo a Messi, ya son 147 internacionalidades y este próximo lunes, si todo marcha según lo previsto, el rosarino superará a Javier Mascherano y hará todavía más historia con la selección, de la que es máximo goleador y máximo asistente. Otro que volvió a sonreír fue el Kun Agüero, que disputó 58 minutos ante Paraguay, pero no fue capaz de encontrar portería y se le vio aún algo falto de ritmo. Después de los problemas físicos y la falta de minutos que ha padecido en una temporada atípica con el Manchester City, hubo buenas conexiones entre Messi y Agüero, entre ellas una bonita combinación que mostró a Leo viniendo desde atrás con la pelota en el pie, el Kun saliendo y devolviendo la pared y al rosarino sin opción de progresar por culpa de la defensa paraguaya. El caso es que Argentina con Messi y Agüero en la punta de ataque y seis cambios con respecto a los titulares que ganaron a Uruguay, de nuevo impuso una gran superioridad y tanto Di María como el Papu Gómez fueron importantes. El jugador del Sevilla no solo marcó, también se hizo trascendente en otros momentos del juego. En el segundo tiempo, Guido Rodríguez repitió una tarea solvente, esta vez con Leandro Paredes a su lado. En el segundo tiempo, Argentina no estuvo fina y entregó el balón a Paraguay durante distintas fases, aunque la nula capacidad en ataque de los de Beritzo y la férrea defensa del albiceleste impidieron que el marcador se moviera. Con el 1-0, mismo resultado que ante Uruguay, Argentina ya tiene seis puntos y está clasificada automáticamente para cuartos de final de la Copa América 2021. Por tanto, Messi 147 veces internacional, el próximo partido batirá el récord del jefecito Mascherano. Vamos ahora a hablar del posible trueque entre Adama Traoré y un jugador del Barcelona. Y es que el canterano del Barça, futbolista de 25 años del Wolverhampton, realizó en el día de ayer unas declaraciones con las cuales quiso dejar claro que su deseo es devolver al Barcelona, club en el que se formó en las categorías inferiores hasta su marcha a Inglaterra, pudiendo ser este el verano en el que llegue a producir su vuelta a España de la mano del conjunto azulgrana, eso sí, bajo una serie de condiciones. Dijo lo siguiente Traoré, Barcelona es mi casa, he pasado allí 10 años y he crecido allí. A partir de ahí, en caso de que exista la opción de volver, tendremos que gestionar todo con mis agentes y ver qué rol quiere el Barça que tuviera en el equipo. Sentenció el futbolista español que se encuentra disputando la Eurocopa con el combinado nacional y que cuenta con contrato en vigor en el Wolverhampton hasta el 30 de junio de 2023 habiendo puesto el cuadro inglés un precio de salida de 80 millones de euros, algo prohibitivo para el Barcelona que buscaría reducir el coste de la operación incluyendo al portugués Francisco Trincao. El atacante español viviría un regreso a casa similar al de Eric García teniendo así la oportunidad de volver a la que fue su casa en las categorías inferiores siendo ahora un jugador mucho más experimentado tras pasar por Middlesbrough y Wolverhampton y que podría convertirse en las próximas semanas en uno de los grandes fichajes que prometió la porta para cerrar la planificación deportiva de la próxima temporada. Por tanto aquí dejamos la opción de una dama traoré que sí que sonó muchos meses incluso uno o dos años atrás pero que ahora vuelve a sonar con fuerza incluso se está dejando querer por el Barcelona. Vamos ahora chicos a ver qué es lo que piensa hacer la porta con el dinero de Goldman Sachs. La junta directiva liderada por el presidente del Barça ha reconocido durante la asamblea de compromisarios celebrada este domingo que la situación del Club Azulgrana está en palabras textuales peor de lo que nos pensábamos. Eduard Romeu, nuevo vicepresidente económico, anunció que la deuda financiera neta de la entidad en marzo de 2021 cuando tomaron posesión del cargo ascendía a 673 millones de euros y que probablemente acabe superando los 1.044 millones. En este sentido el vicepresidente del área económica aprobar nuevas operaciones con el fin de inyectar liquidez que tendrán dos consecuencias fundamentales. Se ampliará todavía más la deuda pero se podrá hacer frente a los pagos pendientes más inmediatos. Una solución que aunque sea arriesgada saldaría las deudas más urgentes. Este 30 de junio el Club Azulgrana tiene que afrontar tres partidas de gastos para las que no hay liquidez. 75 millones de euros en transfers de jugadores, 24 millones en impuestos, IRPF e IVA y 57 millones en salarios deportivos, principalmente los concernientes a los futbolistas del primer equipo culé. En total la entidad barcelonesa debe abonar 156 millones de euros antes de que termine el ejercicio en curso. A ello se podría añadir 161 millones de euros en salarios aplazados de jugadores que no están computados y 38 de socios abonados al estadio que han pagado esta temporada sin poder asistir a los partidos cuya compensación se verá reflejada en futuras temporadas. Estos puntos no han sido tomados en cuenta en los pagos inmediatos pendientes pero contribuyen a incrementar todavía más la deuda del club. Indudablemente la nueva partida que incrementará la deuda es la concesión de un nuevo crédito que fue aprobado este mismo domingo por la asamblea. Los 525 millones que financiará principalmente Goldman Sachs. Además el propio Romeu ha reconocido que la misma financiera ha emitido un préstamo de 80 millones de euros a favor del Barça. El objetivo del club azulgrana es firmar un nuevo crédito en agosto y tratar de conseguir unas condiciones más ventajosas que las que hay actualmente. Interés del 3% y devolución a 15 años. Estos son los máximos que se contemplan pero naturalmente el objetivo de la entidad es reducir ese interés y por lo tanto el tiempo de pago de manera que se pudiese hacer en un total de 10 años los dos primeros de carencia y los otros 8 de amortización. Por tanto chicos estos son los planes de Laporta. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!